¿Qué es la falta de apego a las normas del propio Estado en cuanto a cómo debe realizar una contratación, en este caso con la AFA? No hay criterios que sustenten razonablemente los montos que en principio se dispusieron en pago por Fútbol para Todos a la AFA, empezaron con 600 millones de pesos, luego se hicieron diversas readecuaciones con cifras que no están justificadas en ninguna cláusula de los contratos. Luego aparecen serias irregularidades en cuanto a los pagos, por empezar por algún aspecto, detectamos más de 130 millones de pesos en pagos que se hacen por legítimo abono. El legítimo abono es una forma de pagar cuando se ha eludido el proceso de licitación pública y en estos pagos quienes se beneficiaron fueron torneos y competencias, una empresa que se llama La Corte, otra que se llama Farolito. Bueno, La Corte es una empresa que ahora quiere el empresario Cristóbal López ligado, muy ligado a la Casa Rosada. En la motivación del contrato estaba como una primera cuestión la de, digamos, sanear la situación de los clubes y lo dice expresamente el contrato, darle más transparencia al manejo de los recursos en el fútbol. Y esto no aparece después en ninguna parte. Lo que hay es bastante oscuridad. Y nosotros no pudimos entrar a la AFA ni a los clubes para ver lo real es que la situación de los clubes no ha mejorado, que hay muchísimos recursos o fondos públicos, que finalmente son públicos, este año son más de 1.700 millones, que van a la AFA y a los clubes de una manera totalmente oscura. Está bien que se transmita el fútbol y que la gente no pague por esto, pero la transmisión, el valor del segundo, el valor de la publicidad en el fútbol es muy importante, tiene un valor económico. Creo que lo que nosotros decimos es que no hay ninguna justificación de que eso se haya hecho o que se pueda hacer como se está haciendo hoy. Y que no es razonable, evidentemente, que para este programa se inviertan tantos recursos públicos. Hay, diríamos, otras áreas del Estado que requerirían mucho mejor, o a la que vendrían mucho mejor esos recursos. Y para nosotros es hacer una modificación del contrato, es decir, lo que se llaman adendas, hacer una adenda a este contrato, exigiendo, primero, la apertura a la fiscalización de la AGN, a la Auditoría General de la Nación, de cómo se utilizan esos recursos públicos. Y otra cosa que se podría hacer es evitar la intermediación de privados, que se llevan muchos recursos, invirtiendo en el propio canal público. Aquí que se habla de que hay que fortalecer el Estado, fortalecer lo público, bueno, creo que se ha perdido una gran oportunidad en todo este tiempo de hacer una inversión en tecnología para que, bueno, el propio canal público sea el que reciba los recursos para, bueno, poder llevar adelante este programa.